Hoy nos hemos juntado aquí dentro de la dinámica Agustión-Iruñan-Gustión-Icurrac para denunciar el próximo juicio que se celebrará del 18 al 22 de noviembre aquí en la Audiencia de Navarra, donde seremos jugados 13 jóvenes de Iruñería por desplegar la Icurriña de 2010. En cuanto al juicio vemos que hoy en día se sigue persiguiendo la Icurriña como hace bastantes años y su defensa se condena con peticiones de cárcel. El problema al final es la obsesión que tiene UPN en contra de la Icurriña y de todo lo que tenga que ver con la cultura vasca. Vemos que en Iruña no se respetan los derechos de toda la ciudadanía y tenemos que trabajar y cuantos más seamos y más nos juntemos mejor. Al final es una cosa de todos. En cuanto a las peticiones de cárcel, entramos desde la petición fiscal nos tiene un conjunto de 33 años y 150.000 euros de indemnización y desde la acusación particular tenemos unas peticiones de 160 años de cárcel y 350.000 euros de indemnización. ¡Icurriña a Orreda! ¡Icurriña a Orreda!